El gobierno de Estados Unidos restringió la importación y exportación de armas hacia Nicaragua. El Departamento de Estado explicó en un comunicado que la medida fue aplicada en respuesta a la represión gubernamental. Estados Unidos sigue profundamente preocupado por la continua y brutal represión por parte de las autoridades Ortega Murillo. El Departamento de Estado publicó un aviso en el Registro Federal modificando el artículo 126.1 del Reglamento sobre Tráfico Internacional de Armas para incluir a Nicaragua como destino prohibido. Activistas y abogados consideran que la medida afectará principalmente a los civiles armados afines al gobierno. Los grupos paramilitares, hay que decirlo, se han armado con armamento procedente de las poderes de la policía y del propio ejército, y que en este caso son armas en gran parte estadounidenses. Organismos de derechos humanos demandan que más países democráticos dejen de venderle armas y municiones al gobierno de Nicaragua. Empezamos a decir claramente la vinculación entre paramilitares y otros grupos del Estado para las acciones de graves violaciones de derechos humanos. El gobierno nicaragüense no se ha referido a la decisión de Estados Unidos de incluirlo en la lista de países a los que les restringe la importación y exportación de armas. Donaldo Hernández, Voz de América.